¿Qué onda chicos? Scouting de lo menos 11 Como ya saben ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy subiendo nuevos videos Después si quieren subo Scouting Pero vamos a ver como van los videos Así que poco a poco va todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco a poco vamos Estamos usando Así que... Así que... Así que... Apuestan yo... De mi like... Así que... Todo lo que quiero... Así que... Adiós... Adiós... Adiós...